bueno amigos seguimos con la revisión de los aromas de templar blood tenemos aquí el saint naya si lo veis bien si vale saint naya igual en un bote de yo lo he hecho en un bote de 10 mililitros con un 15% de aroma en una base de 50 50 y con un mes ya de maceración según el fabricante esto es una mezcla de vainilla con un toque de fresa y unas natillas como aquí en los guantes vas a probar lo que más no todo es el sabor de las de esas natillas que gustan y de bajo fondo se nota una fresa un poco ácida y la verdad que lo que es la mezcla de vainillas para mí no la noto no mi paladar no lo nota es un aroma que es muy rico ya te digo que puede estar puede estar vapeando todo el día porque no cansa nada no empalaga y está muy bueno la verdad es una mezcla de gustar con fresa y según la mezcla de vainillas no sé qué vainilla tendrá pero es la verdad que está bueno que está bueno muy muy recomendado cambio de atomizador y pasamos al siguiente